bueno pues así está ahorita el mercado de pp en los últimos 15 minutos aquí estamos viendo ese trading trading view ahorita mismo si lo ponemos aquí en los últimos cinco minutos para que veamos mejor cómo va y cómo va a ir subiendo pues todo eso vamos a ver ahorita cómo va a pasar lo que estamos viendo aquí esta línea esta tendencia que posiblemente veo aquí ya una subida que es posible que la moneda posiblemente esté agarrando fuerza otra vez por aquí pero tal vez sea así lo que imagino que tal vez pasemos también ese a cuatro ceros con uno dos de nuevo así que vamos a ver vamos a dejar un ratito aquí la el trading view para ver cómo reacciona el mercado en los últimos cinco minutos así que vamos a checar el mercado y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.